Atención, atención señoritas, 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 atención El punto de la voto ya te eliminaba No tenía un punto, por técnica, no por... Señorita, por... ya Como en la primera rueda, ninguna persona pasó Vamos a dar una segunda oportunidad Es por técnica, Angélica Ya, Angélica, tu segunda oportunidad No, pero te quiero saber cuál es tu punto que va a haber No, después se va a sumar el puntaje Y se va a dar valor por técnica ¿Y la voto? ¿Va a haber algo por técnica o no? Si no pasa ninguna persona, se va a dar valor por técnica ¿Ya pasó ya? Sí, pero igual... ¿Puedo seguir pasando más alto? Yo voy a seguir según la técnica que no hay ganador Si una pasa, gana claramente Ya, ya, ya Ya, vamos a partir No, no podemos seguir la conversación Depende de ti Ya, ya, ya Ahora sí, ¿qué es la primera voluntaria? Yo Vamos, Gianni ¡China! ¡La princesa guerrera! ¡Bien! Dale, come ¡Oh! Muchas gracias, Gianni, por tu participación ¿Quién viene ahora? Camila Camila, vamos Camila ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Bien, Camila! ¡Dale, Liliana! ¡Dale, Liliana! ¡Dale, Liliana! ¡Boliana! ¡Con fuerza! ¡Levanta la cadera! ¡Levanta la cadera! ¡Bien, señorita! ¡Bien, señorita! En base a los... No, no, no hay más oportunidades No, ahora no va a ser para saltar No, no ha saltado por supuesto ¿Querés competir? ¿Querés competir? ¿Querés competir? ¿Querés competir? ¿Querés saltar? ¿Querés saltar? Lo que acaban de decir que no ¿Querés saltar? Pero te estoy preguntando Vamos, vamos, vamos ¿Te estoy preguntando? Vamos, Angélica Con fuerza Con fuerza, con impulso Levanta la cadera ¡Levanta la cadera! ¡Bien, Angélica! Señorita En primer lugar con tres puntos Janis En segundo lugar Camila Y en tercer lugar Eliana Con un punto Vamos ahora con los... No, no, yo no voy a participar Ahora no voy a sentar Ya Bien, señores Si no pasa ningún hombre Voy a evaluar la técnica Y voy a dar el ventaja correspondiente Al primero y segundo y tercer lugar ¿Quién parte? ¡Vame! ¡Voy! ¡Llámale a Andrea! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, Arturo Casi Casi, casi Ya Vamos Con fuerza Bien Bien, Francisco ¿Quién sigue? Mario ¡Vamos, Mario! ¡Otra! ¡Vamos, Mario! No sé, fue para pasar Aunque me dio bien ¿Está reto? ¡Llámale a Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Salta, mamá! ¡Ana mente ¡Vamos, Mario! ¡Hasta, mamá! ¡Vamos, Mario! en vista que la técnica fue bastante pareja la altura fue idéntica vamos a repetir con una una altura más ya vamos a ver si no vamos vamos a ver si no Mario, ya Mario. La droga, la droga. Vamos Mario, ahí va. Me rebalé, me rebalé. Me rebalé. Me rebalé. Me rebalé. Vamos Coca. Vamos. Bien, bien, bien. Bueno, no hay segundo lugar en este lugar. Mario, vamos Mario. No, que si se la... ¡Vamos! ¡Mario! ¡Eso! ¡Mario, Mario! Vamos, joven, eh. ¡Mario! ¡No, no! ¡Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¿Después que todos tenías miedo a saltar? ¡No hay nada! ¡Mario, Mario! Ubíquense por acá por favor. ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario! voy a dar a conocer la decisión primer lugar con tres puntos coca segundo lugar con dos puntos por técnica arturo plaz tercer lugar con un punto como dijimos en el comienzo de la actividad si hay un empate sería decidir en un salto por lo tanto eso lo que vamos a hacer hay empate en los hombres y también las mujeres vamos a partir con las mujeres bueno la ganadora por las mujeres ya en el lugar muy bien francisco tenemos ganadores los hombres y ganadores con un aplauso para coca vamos a proceder a leer los premios que pidieron los ganadores la ganadora de las mujeres de yanis felicitaciones la verdad que no sabemos qué premio es pero el premio lo dona a andrea el premio de la ganadora es una depiladora eléctrica entregará mañana vamos ahora con los hombres el ganador como todos saben de coca y el pie una máquina de pesa con mancuernas barra larga con su respectivo disco y una tijera a cortarse el pelo con esto estaríamos terminando yo quiero empezar el mejor de los éxitos tienen un desafío bastante importante elegir un tiempo todavía creo que muchas veces hemos estado en todos nosotros en circunstancias superen el límite y creo que la fuerza la voluntad las ganas de superarnos nos llevan al éxito así que mucha fuerza y espero lo mejor de cada uno de ustedes yo creo que ustedes se lo merecen tienen la fuerza necesaria para lograr los objetivos que ustedes se propongan así que fuerza muchachos disfruten y buena actitud y pásenlo muy bien pero ¡Bravo! Es súper timida, a pesar de tu pegar, es timida. No sé si es timida, es que soy timida por algo... Sí, obvio, para otras no tienen personalidad, o sea, si hay mil personas y levanta la mano a alguien que se quiere sacar una foto, probablemente hay que ser tú la primera. Es que yo soy más timida cuando se comportan. Y esa timidez, bueno, como una heavy. Y esa timidez pasa muchas veces por tu inseguridad. Lo que yo te puedo decir es que la única cosa que no deja crecer a las personas es el miedo. Pero, si tú alguna vez tienes un problema y te acercas a mí, te vas a dar cuenta que yo te puedo ayudar mucho en esa... Y tenés pena, pero sabés que a mí, si a ti no te duelen las cosas, no hay cambio. Sin dolor no hay cambio. No estoy sola, no tenés a mí. Sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz, sin amor, no te haces feliz.